Todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos los pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, Santa María, en la hora de nuestra muerte. Hoy es el fruto de todas las mujeres, en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, regalamos los pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de los pecadores amén